El problema de cómo controlar los algoritmos que toman decisiones tiene solo tres soluciones subóptimas. Ninguna es ideal. La primera solución posible son los mecanismos multiplicadores. ¿Mecanismos qué? Una evaluación completa. Alguien toma una decisión, ente cualquiera toma una decisión respecto de mí y yo tengo derecho a que se me explique detalladamente cómo se tomó esa decisión de modo tal que yo pueda reproducirla. Es decir, si yo calculo lo mismo y me da el mismo resultado, lo demás es libertad de comercio. En todo caso, protestaré por los aspectos discriminatorios. Si lo hace el banco, no me prestó la plata porque fumo, entonces tengo más riesgo de cáncer de pulmón. Es la política del banco, la plata del banco son la ley del capitalismo. El asunto es cuando no es el Estado. El asunto es cuando no es el Estado. El asunto es cuando no es el Estado. Pero tendremos mecanismos de generarismo a partir de eso. El segundo punto que deriva de este en realidad es permitir el patentamiento de los algoritmos. Pero es un problema. Que es un problema de distinto color, pero te genera el full discloso. El intercambio social de la patente, que es mucho menos nocivo que el intercambio social de los derechos de autor, es yo revelo públicamente mi invento o descubrimiento a cambio de un periodo de protección. Pero te voy a revelarlo públicamente. Con lo cual no necesito pedirte el algoritmo, te digo, voy o consulto en la base de patentes que lo puedo reproducir. La tercera solución es la moratoria general. Así como tenemos una moratoria en biología para no hacer clonación humana, tenemos una moratoria en general de determinados aspectos de la vida social. En el aspecto de los humanos no se pueden estimular los distintos humanos. A nivel regulatorio lo que se está hablando y creo que la Comisión Europea la está implementando es la cuestión de explicabilidad como requisito. Entonces ahí básicamente también depende de los ámbitos. Entonces, por ejemplo, son reglas respecto de si los estados en cualquiera de sus niveles adquieren ciertos servicios de asistencia algorítmica que tienen que cumplir con ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, que al menos una parte del sistema pueda ser auditada. Entonces, y no solo eso, sino que cuando se habla de sesgos tenés dos tipos de sesgos. Tenés el sesgo en el momento de obtener el dato y el sesgo después que es una propiedad estadística, matemática. Entonces, tenés que lidiar cuántos dos programas por separado. Y ahí también lo que extra es cómo enseñamos los procesos de prueba. Es decir, vamos a incorporar no se prometean. ¿Qué forma va a tener y cómo va a ser la participación, no sé, cívica, académica y demás, para probar durante el mes de mes y medio si estamos de acuerdo con los aspectos antes de que vayamos a la vida real? Con el respecto a los datos, esto va para el otro lado, pero tiene que ver todo, tiene que ver con todo en esto. Una propuesta que salió del gobierno de Inglaterra y que estamos apoyando muy fuerte desde el sindicalismo, por ejemplo, a hacer data trusts, o sea, bancos públicos de datos. Y esto se está tratando de negociar con Google porque lo que se quiere lograr es que los datos no sean privados, que sean públicos, que estén en bancos públicos, decididos, no sé, en Naciones Unidas o donde monjo sea, pero que sean accesibles para toda la academia, para el mundo sindical, para las empresas también, que sigan innovando con los datos, pero que no sean propiedad de las empresas. Es buena idea hasta ciertos puntos. ¿Y por qué digo hasta ciertos puntos? Es el problema que también presentan las estructuras públicas de datos sobre tierra. En general, quienes están más en condiciones de usarlos y privatizar el resultado son las oligarquías técnicas. A mí, ciudadano de a pie, la publicación de los datos detallados de lluvia medida por estar en toda la pampa húmeda, si así quieran, la policía perdido. La Argentina tiene la serie meteorológica probablemente más larga del mundo occidental hasta 1970. A medida que fueron creando flotocarriles y fueron creando estaciones meteorológicas. Entonces, los expertos del clima, globalmente, los cintas dicen, la serie de Argentina, la década de que la 70 se corta porque se terminaron los protocolos. Si tuviera todos esos datos, los pudieran hacer a nivel de hectárea, a mí no me serviría en el término de ciudadano de aquí, pero le sirven enormemente a Bayer Monzal. Datos que fueron construidos con la guita de vivo el fijo y que son privatizados porque permiten extraer diferencias útiles. Entonces, también hay que ser cuidadosos con los datos públicos. Son una transferencia inversa de recursos públicos al centro privado. Hay algo muy importante que a mí me obsesiona y me frustra constantemente, que cuando se habla del futuro del trabajo, del INDICIO 4.0 y lo que quieras, se habla, para empezar, en términos de algo que probablemente las personas de acá ya saben, pero que los trabajos no se reemplazan a nivel trabajador, sino que lo que se reemplazan son tareas. E incluso en ese caso, por ejemplo, en Estados Unidos para el 2017, el cálculo era que en X cantidad de años, el 60% de los trabajos van a tener hasta un tercio de sus tareas automatizadas. Eso no significa que se va a reemplazar el trabajador, sino que bastante antes se lo va a explotar más que en otras tareas, y las que sean más mecánicas van a ser reemplazadas. Y lo que sí está avanzando hoy mismo es en los sistemas que son viejos, o sea, cualquiera de los trabajadores en IBM en los últimos 15 años sabe que las terminales IBM controlan que vos estés trabajando y demás. Entonces, los criterios con los que se despide a las personas, o con los que se acepta a un nuevo trabajador, o se los sugiere como, no sé, que se retire y demás, esas son decisiones asistidas automáticamente que tienen impacto en lo inmediato mucho mayor que venga un robot y reemplaza al taxista y no sé qué. O sea, no es un peligro hoy los autos que se manejan solos y para que el taxista se quede sin trabajo, es mucho más viejo, no sé, los trucos de psicología del comportamiento que usa Uber para que sus conductores estén 16 horas manejando. Eso es mucho más. Nosotros desde el civilitarismo global, ya hace mucho tiempo que salimos a desmentir lo que decían desde el World Economic Forum, que el foro de Davos, que era que todos nos íbamos a quedar sin empleo. Ya hace mucho rato que el civilitarismo global dijo, miren, esto es hacerle un vuelo a dar un realismo. Y ellos lo inventaron, ¿cuál es el término? Claro, inventaron ellos y un poco la idea era presionar, diciendo, miren que te vas a quedar sin empleo, entonces aceptar las condiciones a la baja, porque es mejor tener condiciones a la baja antes de crear los sin empleo. Y nosotros salimos con los tacones de punta a decir, no señores, nosotros queremos discutir el trabajo decente para todos. A mí no me vengas con este brazo, porque en China es la beca de la inteligencia artificial y que genera 40 millones de puestos de trabajo al año. Entonces no es verdad. El problema es qué condiciones tienen esos puestos, digamos. Como decís vos, la sobreexplotación, la sobrevigilancia, la sobre, bueno, ya sabemos, tercializado, el trabajo de plataforma... Bueno, yo hablé varias veces con Roger, Roger Rojas, que si están en el tema lo habrán escuchado en los medios de comunicación hablando, es un genio, el vive, es un genio, es un venezolano, que vivía acá en Argentina, el piro es abogado, y llegó, flojo de papeles, qué sé yo, no sé qué, tenía que arreglar los exámenes para poder validar su título en Argentina, se puso, no conseguía trabajo, se puso a trabajar en RAPI. O sea, un A, se bajó el A y empezó a laburar repartiendo comida por el microcentro en una bicicleta. Claro, lo que no tuvo en cuenta RAPI es que el primer abogado, entonces leyó todos los términos y condiciones. El único que le echó a contar. Claro, el único, el único que lo leyó. Entonces, ¿qué pasó? RAPI es una empresa que vos te tenés que comprar el uniforme de RAPI, tenés que comprar tu bicicleta, te haces cargo de tus accidentes de trabajo y vos te bajás allá, te conectás y el algoritmo te empieza a tirar ofertas laborales de acuerdo a la zona donde está, vos prendés el TPS. Si vos rechazás, a la tanta cantidad de rechazos, la plataforma te desvincula, o sea, te echa. Primero te meten en el freezer tres días, y vos no recibís ningún pedido durante tres días, para que lo reflexiones de la tecnología de tu casa. Es disciplina. Es muy disciplinadora la educación. Entonces, lo que no tuvo en cuenta, que esto es muy cómico, porque Globo no tuvo un paro, Globo funciona igual, Globo no tuvo un paro. RAPI sí le dio. Pero yo ya tampoco. ¿Por qué? Porque el algoritmo de RAPI está muy mal hecho. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo de RAPI? Logra que los trabajadores se encuentren en el camino. El algoritmo de Globo ha logrado que los trabajadores nunca se vean. O sea, te manda a la oferta de trabajo dos segundos después solamente para que vos no te cruces con tu compañero que vea. Entonces, no se conoce, no se ven las caras. RAPI sí. Se empezaron a encontrar y se empezaron a armar grupos de WhatsApp que los armó Roger. Entonces, Roger fue el que liberó el paro diciendo, nos vamos todos a la plaza, nos sentamos ahí, por eso salen las fotos. Pero las fotos salen porque Roger empieza a armar un grupo de WhatsApp con más de 200 trabajadores de RAPI porque se encontraban en las calles. Globo ya nunca tuvo un paro por ese motivo. Porque los pibes no se conocen.